La Mano Peluda, un programa de radio con temática de terror que tenía bastante público gracias a su conductor Juan Ramón Sáenz, el cual no tenía idea de lo que le esperaba. El día de hoy te presentaré el misterioso caso de Juan Ramón Sáenz. Juan Ramón Sáenz nació en 1962 en la Ciudad de México. De su infancia, poco o nada se sabe, pero estudió Derecho y se especializó en Criminología. Sin embargo, es más reconocido por su papel de locutor en el famoso y aterrador programa de radio La Mano Peluda. La Mano Peluda se fundó en 1955. Sin embargo, no fue hasta 1999 cuando Juan Ramón Sáenz se convirtió en locutor y daría un giro completo a este formato. El programa se catapultó a la fama debido a dos factores, la audiencia y el equipo. Por una parte, decenas de personas llamaban a diario para contar anécdotas y experiencias paranormales con todo lujo de detalles. El equipo estaba conformado por personas especializadas en distintos ámbitos como lo son demonología, religión, psiquiatra, parapsicología y un presentador que trataba todo con el debido respeto. Miles de historias pasaron a los oídos de Juan Ramón y hablaban de un mundo que era para los escépticos. Solo era real en los cuentos de terror, tales como el niño con cuernos, el caso Katia, las malditas botas con sangre, el caso Clarita. Cada una más aterradora que la anterior. Aún así, el caso que más repercusión tuvo fue el llamado caso Josué. A mediados del 2002, llamó a un hombre llamado Josué Velázquez. Un hombre que aseguraba haber vendido su alma al mismísimo diablo. Para resumir más la historia, cuando este tipo tenía 14 años, su familia presentó problemas económicos. Y él tomó el camino fácil. Tras muchísimo tiempo e intentos fallidos, logró contactar con un demonio. El ente, le enseñó hechizas a personas y conseguir todo lo que él quisiera, siempre a cambio de algo, obviamente. Al principio, eran sencillos rituales, con velas y tal. Con el paso del tiempo, empezó a subir de tono. Empezó a sacrificar animales. Y llegó al extremo, de sacrificar a un recién nacido. Finalmente, el demonio, le ofreció el legendario anillo de Salomón. Y para esto, tenía que matar a un familiar. Lamentablemente, Josué mató a su abuela y consiguió el anillo. Relata, que llegó a conseguir hasta 15 mil dólares en un día. Pero se le obligaba a gastarlo todo en ese mismo día. No podía donarlo, ni compartirlo con sus familiares. Al tener lazos con el diablo, Josué tenía compañía indeseada en todo momento, espíritus buenos o malos. Pero siempre, recordándole que al llegar su muerte, su alma iría directo al infierno. Cansado de todo este acoso, Josué buscó ayuda a distintos brujos, chamanes, diferentes religiones. Pero todos le dieron la espalda y le dijeron que era imposible romper su pacto con el diablo. Desesperado, el tipo acudió con Juan Ramón Sáenz en busca de ayuda. En directo, esa misma noche, el pastor, Roberto Guasso, le ayudó a recitar unas oraciones que supuestamente lo liberarían. Conforme iban rezando, se empezaron a escuchar risas, gruñidos, voces y todo tipo de ruidos extraños. Póndelo en fragmento a continuación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. No prestes atención, no prestes atención, no prestes atención. No, es que Dios mío, yo no escucho nada, yo no escucho nada. No escuchas nada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en este momento declarate, yo pertenezco a Cristo. Declarate, yo pertenezco a Cristo. ¿De qué me están hablando? Yo pertenezco a Cristo. Yo pertenezco a Cristo. Vas a empezar a tomar esto. Ponte, ponte el casco de la salvación. Ponte el casco de la salvación. Muchos espectadores, esa misma noche, experimentaron cosas paranormales. Susurros incorporios, pasos, luces que se encendían y apagaban solas durante la transmisión, incluyendo también a todo el equipo. Incluso se cuenta que una pantalla en el estudio se quedó de punta a punta sin que nadie la tocara. Según varias fuentes, Juan Ramón Sáenz buscó a Josué, pero no obtuvo respuesta. Se rumoreaba que se había ido a un monasterio o que se había suicidado, entre otras cosas. Años después, concedió una entrevista al programa extra normal bajo algunas condiciones. No se mostraría su rostro, la ubicación no sería revelada y Juan Ramón Sáenz tendría que estar presente. Se llegó el día de la entrevista. Para muchos, la condena de Sáenz. Josué llevaba una capa de piel de algún tipo de animal y un hueso humano que supuestamente los usaba como protección. En la mano derecha traía un guante negro que tapaba el anillo que había intercambiado con el diablo. Se dice que a todos los saludó con la mano izquierda, menos a Juan, a quien saludó con la mano del anillo. En la entrevista, se les veía muy incómodos al señor Sáenz en especial, quien no paraba de removerse inquieto. Josué les contó que estaba a punto de liberarse de su trato, que ya solo le faltaba un pequeño paso. Para alivio de todos, la entrevista finalizó, pero la cosa no acababa ahí. Días después, empezaron a ocurrir eventos sumamente raros e inquietantes. El camarógrafo fue intervenido de urgencia por una hernia. Mario Estrada, el conductor, tuvo un terrible accidente. Y el 29 de mayo del 2011, Juan Ramón Sáenz falleció. Obviamente, los espectadores empezaron a formular teorías de lo sucedido. Y todos los dedos apuntaron acusatoriamente a Josué. Quien se defendió, diciendo que había alguien que lo había querido matar, pero que él no había sido. Una de las teorías más fuertes, apunta a que el único método de salvación, era un alma por otra alma. Y sumado a que la entrevista, tenía pinta de ritual, ya que se realizó en medio del agua. Solo saludó al locutor, con la mano del anillo, y que había comentado, que solo le faltaba una pequeña cosa, para liberarse del trato. Se llega a la conclusión, de que el alma que tuvo que pagar, fue la del queridísimo Juan Ramón Sáenz. El hombre, que en un principio, lo ayudó de forma desinteresada. Espero, que el video te haya gustado. Y de ser así, no olvides dejar tu like, y suscribirte. Te habla Adolfo, y te deseo, buenas noches. Adolfo, y te deseo, buenas noches.